Me perdones cual, perdona a Dios, sigo donde ya, castigo he tenido, a volar sin fe, amor mi destino, con mi corazón, mortalmente herido, si llega ante ti, no le digas no, a nivel de yacamba, vos eres cherezae, te dejé chera y jugada, te dejé cochecagui, brindame bella mujer, la limosna de tu amor, no dejé sangre verte, curame de mi dolor. A nivel de yacamba, vos eres cherezae, te dejé chera y jugada, te dejé cochecagui, brindame bella mujer, la limosna de tu amor, no dejé sangre verte, curame de mi dolor. Música 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 Música